Exactamente, ya es nuestra quinta edición y estamos aquí para apoyar al productor con descuentos en implementos, con apoyos en tractores y todos los referentes a refacciones están cordialmente invitados, de verdad, es para nosotros muy importante apoyar al productor y aquí nos esperamos para que apoyen todas las, aprovechen todas las promociones vigentes hasta la fecha La temática, hay mucha gente que se emociona mucho con un tractor, según que el gobierno los apoya para limpiar esa mentalidad y nos hable con honestidad, ¿cuál es la realidad? Bueno, en este caso nosotros estamos hablando directamente de la empresa son apoyos que la empresa hace sus esfuerzos, sobre todo la planta para darle los apoyos correspondientes y que no se le haga pesado el productor y que el costo de sus equipos sean un poco más accesibles y también tenemos planes de financiamiento para que se puedan apoyar y poder adquirir sus equipos así como sus implementos Aparte del implemento, vemos que también tienen otro tipo de materiales ¿Qué le ofrecen ustedes a los campesinos? Bueno, nosotros ofrecemos también un respaldo muy fuerte en todo lo que es el área de refacciones tienen ellos muchas veces que necesidad de componer sus equipos para la zafra y entonces este evento especialmente también lo hacemos para que ellos se apoyen y que los costos de mantenimiento de sus equipos sean un poco menos costosos Acercan a nosotros, en algunas ocasiones productores que están agremiados dentro de esas organizaciones vienen y hacen las adquisiciones de los equipos y en lo que nosotros podemos, los apoyar ¿Nos hablaba usted de un próximo evento? ¿Esto seguirá siendo cuantos días más? Bueno, esperemos hacerlo año con año, ese es el plan de la compañía en este caso del grupo al que yo pertenezco, el grupo Veraza y esperamos continuar año con año con este tipo de eventos y si en este tiempo hubiera algún otro evento que pudiéramos hacer, pues lo comunicaríamos Gracias ¿Me repites su nombre, Ricardo? Luis Rico Avilés, gerente de ventas y más enfermo subcursal Carlos Zacarrillo del grupo Veraza Con apoyos en tractores y seis meses sin intereses Servicio de mantenimiento gratis, descuento en implementos y seis meses sin intereses Descuento en refacciones Hola amigos, muy buenos días, pues estamos en el día del productor Para evitar la familia, ya son clientes de... Aquí estamos, realizando su quinto aniversario En donde aquí vemos a algunos productores ¿Qué nos van a decir de este quinto aniversario aquí en la Masifergus? Pues que, a cómo está la situación, tenemos que aprovechar, como dicen, los descuentos que están dando en todo lo que tiene aquí en la Masifergus ¿Lo recomiendan? Claro que sí Perfecto, pues ahí estamos viviendo Señor Valentín Del municipio de Testilla Donde dice que recomienda Invita a que venga a este quinto aniversario En donde hay muy buenos descuentos Como pueden ver En vivo realizando Este tipo de maquinaria Como pueden ver Muy buenos descuentos Pueden venir A la habitación Comprar Como se va de verdad Se movía tan bonito Se movía De la lucha de sabor y de alegría Se movía por la casa En su casa En su casa En su casa Con la felicidad Se movía tan bonito Se movía De la falta de sabor De la falta de sabor En su casa En su casa Se movía tan bonito Gracias.